hola bienvenidos al canal de hoy que comemos vamos a preparar unos aperitivos fáciles y muy ricos para tu comida de navidad para el primero vamos a cortar medio mango en trocitos pequeños haremos lo mismo con media manzana cortamos en trocitos muy pequeñitos y con medio aguacate también vamos a pelar unas gambas cocidas lo puedes hacer igualmente con langostinos ahora ponemos en un bol el mango la manzana el aguacate y las gambas un poquito de sal un poquito de pimienta recién molida y el zumo de media lima mezclamos y los vamos a servir en unos vasitos pequeños puedes dejarlo preparado con antelación unas horas en la nevera bien tapado incluso lo puedes servir también en unas tartaletas pero los vasitos quedan muy resultones para el siguiente vamos a poner en una trituradora medio aguacate unos tomates cherries perejil fresco un poquito de sal y de pimienta el zumo de media lima o de medio limón y lo vamos a triturar bien con esta crema vamos a preparar unos panecillos cortamos el pan en rodajas un pan que sea de baguette va muy bien y lo vamos a tostar unos minutos o bien en la freidora de aire o en un tostador una vez que ya lo tenemos untamos cada panecillo con nuestra crema de aguacate y encima le vamos a poner bacalao ahumado lo puedes hacer también con salmón ahumado queda muy rico y por último a este aperitivo le vamos a poner unos brotes verdes para la tercera idea que os voy a dejar vamos a cortar unos rabanitos en tiritas finas cortamos en trocitos también unas rodajas de pulpo cocido de pulpo en conserva lo ponemos en un recipiente en un plato junto con carne de cangrejo que la puedes encontrar en conserva en muchos supermercados una cucharada sopera de salsa rosa o de mayonesa lo que prefieras mezclamos y ahora lo vamos a montar también en unos vasitos en el fondo ponemos lechuga muy picadita nuestra ensalada de mar y terminamos con unas huevas de trucha o huevas de salmón un aperitivo con un sabor espectacular y para el último vamos a preparar un crujiente de jamón muy rápido muy fácil ponemos en un plato una servilleta de papel y encima las lonchas de jamón ponemos otra servilleta y otro plato para que haga peso llevamos dos minutos al microondas a máxima potencia lo sacamos con cuidado de no quemarnos y lo vamos a cortar en trocitos pequeños ya tendríamos nuestro crujiente ahora vamos a cortar unas tiras de queso brie y lo vamos a poner sobre una de las rebanadas de pan que hemos cortado al principio solo tienes que meterlo en el horno unos minutos o en este caso en la freidora de aire cuando empieza el pan a coger un poquito de color lo sacamos y le ponemos por encima el crujiente de jamón es muy fácil y está muy rico espero que te hayan gustado estas cuatro ideas de aperitivos que te he traído para tu mesa de navidad darte como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos y recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si es que aún no lo has hecho nos vemos muy pronto en la siguiente receta hasta luego